Te has puesto a pensar en un día cuántas veces estás inconforme, te quejas, no disfrutas lo que la vida, lo que la naturaleza nos da y vivimos siempre como amargados en esa ingratitud permanente y eso desafortunadamente es lo que atraemos a nuestras vidas. Hoy es un día espectacular cuando tú agradeces a la naturaleza, los pájaros, la vida, nuestra familia, nuestro empleo, nuestra salud, todo lo que nos rodea y cuando experimenta esa gratitud, eso instantáneamente lo atraes a tu vida y le das plenitud y alegría. Por eso agradece, aprecia hoy en tu día de la gratitud.